El municipio de Montiagudo en esta época, desgraciadamente, estamos siendo golpeados duramente por el desbrote del COVID. A la fecha tenemos 350 casos de COVID y de esos 350, 190 casos activos y más de un centenar de contactos directos. Entonces, estamos frente a un contagio acelerado, masivo, prácticamente ya hay un desborde, porque el contagio está tanto en instituciones públicas, está en las calles, en centros comerciales, en instituciones de aislamiento. Entonces, pedirles a todas las autoridades que nos están escuchando poder apoyar a nuestro municipio. El sector salud ha dado su posición y su propuesta de que debemos encapsular nuestro municipio. Eso estamos hablando hace siete días, cuando se ha manifestado el desbrote prácticamente. Y lamentablemente se han sobrepuesto otras necesidades, otras situaciones para las personas y no la salud.